Hombre ove, te doy que baile Toda la noche conmigo Quien quiera abrazarme Siempre me acariciaré Dime que haces Si eres tu buen marido Yo no amiga confiarme Yo no soy una loma, no Yo no voy a comérmelo Solo voy a desfilar Sus gates y amándote los huesos Yo no soy una loma, no Yo no voy a robarte pronto Mira yo no voy a devorar Que no me veste por tu parte Así ¿Qué hay que hacer? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo Quien quiera abrazarme Y el pelo a la risa Dime que haces Si eres tu buen marido Yo tu amiga confiarme Yo no soy una loma, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar Sus gates y amándote los huesos Soy una loma, no Yo no voy a desfilar Y el pelo a la risa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!